¡Gracias, don Lalo! ¡Gracias! 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 Conquistarte y que te vuelva a amar Abelardo Jiménez, sus 89 años de edad, en una actividad que se realizó en su pueblo, San Rafael de Platanares, en Pérez Celedón. Llegó desde Candelaria de Naranjo y es uno de los dirigentes que marcaron época, secretario de la OPIAP y fue parte de la Municipalidad de Pérez Celedón allá por la década de los 70. Don Abelardo es un distinguido dirigente del Cantón.